De tal manera me amó, que su vida no es caprimor Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó, y no hay forma en qué correré Pagar, el precio de su grande amor Pero tome a mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré Le seguiré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó, que su vida no es caprimor Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó, y no hay forma en qué poder pagar El precio de su grande amor El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Por mi Jesús caminaré Por mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque el murió morir. Le seguiré, mi Dios, seguiré de ti, te amaré, con su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque el murió morir. Por su amor, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque el murió morir. Me seguiré, mi Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!